¿Qué es la oposición de la oposición? Los partidos se tomen los organismos de fiscalización. Yo creo que lo que corresponde es que el Congreso tenga los instrumentos que son necesarios para fiscalizar. La oposición no se hace desde los organismos de control, pero también hay que decir una cosa, no pueden haber organismos de control con ausencia de la oposición. Hombre, no está bien que poderes tan grandes como los que hoy tiene la Procuraduría General de la Nación, la propia Contraloría, la ejerzan en cabeza de una sola persona. Yo creo que nosotros tenemos que madurar y pensar ya en un tribunal disciplinario y un tribunal de cuentas. En la plenaria del Senado se conmemoraron los 25 años de la Constitución y se rindió homenaje a los 24 constituyentes que ya no están. La presidenta de la Corte Constitucional ratificó que el Congreso sí puede hacer reformas constitucionales que necesita el país. Que los jueces constitucionales ni mucho menos tratan de interferir en las funciones que la Constitución le ha señalado al Congreso, que por el contrario respeta. Si la justicia mantiene la posición de que no se puede reformar la justicia por parte del Congreso, yo sí creo que habría que pensar en una asamblea constituyente. Luego de sonar el himno de las Farc en el Congreso, la vocera del grupo guerrillero pidió que al final de los acuerdos de paz haya una asamblea nacional constituyente. El expresidente Gaviria indicó que hay que cerrar la página de la guerra, por lo que casos como el de la masacre del Aro, por el cual se investigan a más de 50 oficiales, debe pasar a la justicia transicional.